Empieza un nuevo día y nosotros seguimos aquí con la información más reciente del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Iniciemos este recorrido por el Caribe, donde los pronósticos anuncian tiempo seco. Por lo demás, se advierte nubosidad variable en la región. Asimismo, la nubosidad variable y el tiempo seco serían los protagonistas de la mañana en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Visitemos el Pacífico Colombiano, donde las lluvias se esperan en el occidente, centro y norte de Chocó y sobre el litoral de Cauca y Nariño. Ahora pasemos por la región andina, que promete precipitaciones en los departamentos de Risaralda, Polima, Huila, Cundinamarca y Antioquia. Un cielo densamente cubierto dominará la mañana en la Orinoquía, activando precipitaciones en Bichada, Cazanare y Meta. Visitemos la selva amazónica, donde se estiman condiciones nubladas acompañadas de lluvias en Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Baupés y Guaymilla. Finalmente, en las horas de la mañana, se prevén condiciones entre semi-nubladas y encapotadas en la capital, con posibles lluvias en el oriente y sur de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por crecientes súbitas e inundaciones en la cuenca del río Tanela. Probabilidad de crecientes súbitas se reporta en el río Huatiquía y sus afluentes. Especial atención a la altura del municipio de Villavicencio. Persiste la alerta por crecientes en el río Huejar, entre los municipios de San Juan de Arama y Vista Hermosa. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en los Santanderes, Nariño, Huila, Boyacá y Antioquia. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.